El Salvador está poniendo en marcha un programa de reorganización de su sector agropecuario con miras a ofrecer en el largo plazo productos de mayor calidad a mercados con alta demanda como el de China, en opinión de expertos. La viceministra de Agricultura y Ganadería del país centroamericano, María Lilian Pacas, explicó que el gobierno salvadoreño puso en marcha el Plan Maestro de Rescate Agropecuario con la intención de elevar la producción del sector, pero con una especial atención en productos de calidad como el café y el cacao con vista al mercado más grande del mundo. Parte de lo que hemos pensado con el mercado chino es, primero vamos a ordenar la casa y luego empezamos a identificar esos nichos de mercado. Entonces la búsqueda de los nichos de mercado en China es fundamental para saber que no vamos a ir a suplir un mercado de volumen, sino que un mercado de calidad. El Plan Maestro de Rescate Agropecuario de 1.290 millones de dólares supone una transformación productiva del ámbito rural después de varios años de abandono mediante los ejes de transformación de la soberanía alimentaria y el Plan de Despegue Sostenible del Café. En el plan se contempla un apoyo a sectores de producción con potencial de talla mundial como el cacao y sus derivados. El cacao salvadoreño ha sido reconocido con premios mundiales en Europa y ese sería el punto principal de entrada al paladar de gustos exquisitos en China. El Salvador está enfrentando las adversidades que planteó a nivel global la propagación de la enfermedad de la COVID-19 desde el 2020 y que obligó a suspender algunos planes. Para Eduardo Zacapa, propietario de la empresa GES Chocolate, la pandemia los orilló a cerrar por un periodo de siete meses, lo que afectó el ciclo de cosecha del cacao y los planes de largo plazo que tenía la firma en el exterior. Entrar al mercado de China fuera de lo más ideal que teníamos, pues acuérdate que es un mercado demasiado amplio que por lo que sembremos no lo podemos cubrir, pero sí podemos darle calidad. La economía de El Salvador finalizó el 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto, PIB, de 7,9% por las dificultades planteadas por la COVID-19, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, BCR. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.